Oigan, por otra parte les quiero contar que nuestro amigo Edgar Vivar tiene varios proyectos en mente y uno de ellos en el medio artístico y otro a nivel personal. ¿Qué nos contó? Hace mucho que no lo vemos en las fiestas de nuestro querido productor Caco Queco. Pero el Caco fue a cenar con Edgar Vivar, nuestro productor. Siempre van a cenar. Fue la semana pasada. Son muy amigos. Empezaron a las 8 de la noche, terminaron hasta las 2 de la mañana. No sé qué tanto chacotearon. No sé, pero Edgar tiene una pila que no se le acaba nunca. ¿Qué es un intelecto? En exclusiva, Edgar Vivar reveló que se someterá a una cirugía que ha pospuesto hace tiempo. Necesito un poco de tiempo ahora. De hecho, el próximo año tengo que operar la rodilla. Estoy con el... Ahí están dando segunda llamada. Estoy en el tratamiento previo para la prótesis. Tienen que ponerme una prótesis en la rodilla. Pero, pues ni modo. Dios perdona por el tiempo o no. Además, el actor compartió detalles sobre varios trabajos fílmicos que realizó recientemente. Acabo de terminar dos películas. Una hermosa producción. Se llama Poderosa Victoria. Esperemos que para el año que entre esté, dé mucho que hablar. Porque es una película que tiene un presupuesto muy alto y con un reparto impresionante. Está Damián Alcázar, Joaquín Cosillo, Luis Felipe Tobar, Eduardo España. En fin, es un reparto muy bonito. Hice otra película con el TEC de Monterrey que va para Sundance y se llama Compasión. Se estrena una película con Marquia Gareda que se llama Todas Can. Estoy en una telenovela ahora con el hijo de Jorge Ortiz de Pinedo que se hace el miércoles y bueno, seguimos en activo. Por último, Edgar Vivar habló de su participación en una serie de televisión que está por estrenarse. Un tono de comedia romántica que yo creo que le va a gustar mucho a la gente joven porque habla acerca de las redes sociales, habla acerca de bullying, habla acerca también de abuso. De una manera amable, de una manera ligera, pero yo creo que le va a gustar mucho a la gente. Mi personaje es realmente muy fácil. Es hoy el conserje del lugar donde ella trabaja. Con información de Nashisneros, Blabla Show. Mi Edgar Vivar, fíjense, es de las únicas personas de su edad. Fíjense, es de las únicas personas de su edad que se preocupa mucho por las redes sociales. De hecho, dijo que se la hackearon allá de una cuenta de Brasil y está muy preocupado y ahorita ya está otra vez contestando personalmente así cada mensaje, cada cosa que le mandan. Y le deseamos todo lo mejor, mi querido. Hoy está trabajando muy bien, mucha felicidad, qué genial y mucha salud.